Si pudiera tener un deseo quisiera que no fuera así Eras la que en un dormido tan especial para mí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que le di�- 멋arque Con un beso Jesús existe para enamorarme de ti Mis promesas son las culpables y te enamoraste de mí Y en lo más profundo de mi corazón hay un vacío Te pido perdón, ¿por qué andas solo? ¿por qué vives solo? Si solo no existe el amor, ¿qué vendría él? Me vuelvo a la zona final, un punto de olvido Como aquel día nosotros empezamos a amar Si pudiera pedir un deseo, si alguien fuera así Eres la que no pudo dar especial para mí Soy intenso y no sé, quiero decirte lo bien Aunque no pudimos ser, te amo, yo me amas tú Entiende que mi corazón no puede más fingir Y tú me recuerdas al sol en la mañana Que me dejaré, que me guarde las horas sin mar Yo nunca olvido como aquel día nosotros empezamos a amar Yo nunca olvido como aquel día nosotros empezamos a amar Y tú me calientas cuando siento frío Frío, 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 frío Me calientas cuando siento frío Frío, frío, frío Me calientas Sincero Siento miedo Siento miedo Si solo me caigo Sentan como si me dieron el cacho Por pedo Con todo el borracho de mi mente y me rango Me senté para mi rayo y mi caro Lo menos no se mueve Me siento débil, no tengo poderes Y me dejando el solo que me llevo Que si ve Su corto solo a las paredes y si siempre me duele Y como no tiene el frío, frío, frío En ella eres, me recuerda las obras y el mar Y nunca olvido por que el día nosotros empezamos a amar Si pudiera pedir un deseo, no así Eres la gente, nunca olvido, tan especial para mí Me calientas cuando siento frío, frío, frío Me costas cuando siento frío